Hay un oficio de Parsons, que era el encargado del proyecto, que nos manifestó, le había señalado al grupo aeroportuario en 2017, dos cosas, que ni iba a poder ser construido el aeropuerto para antes de 2024, ni iba a costar 13.300 millones de pesos, sino cuando menos 16.500 millones de dólares. La verdad es que no se sabe cuánto iba a costar, ni se sabe tampoco, porque nunca se planteó cuánto iba a costar el mantenimiento de un aeropuerto en las condiciones de suelo que tiene el aeropuerto de Texcoco. En fin, debo decirles también, y lo aclaro de una buena vez, que una vez tomada la decisión del aeropuerto, no se tomó de ninguna manera en consideración aún ningún hecho probable de corrupción o de mal uso de los recursos. Se tomó la decisión en función de lo que ustedes vieron que pasó y de las decisiones de carácter técnico y de las condiciones de carácter técnico que encontramos, en donde las soluciones a los problemas eran carísimas, independientemente del costo de cancelar automáticamente dos instalaciones. O sea, estábamos invirtiendo quién sabe cuánto, ya se estaba hablando ahí de 285 mil millones, pero no sabemos cuánto íbamos a gastar, además porque no había precisión en los costos, para un aeropuerto pues más o menos equivalente. Ah, bueno, aquí señala también el señor senador Quiñones que Mitre y Yata señalan que no van a venir los vuelos a... No, Mitre nunca ha dicho eso, ni Yata ha dicho eso. Ninguno de los dos ha dicho que no van a volar. Mitre incluso hizo un señalamiento porque salió en algún periódico que Mitre había dicho eso, y dijo, Mitre, yo no tengo ningún derecho a decir nada de eso, yo no lo he dicho nunca jamás, y yo sí tengo la comunicación de Mitre. Al senador Guadiana, pues ya le contesté diciendo que no, no hemos analizado todavía el tema de la corrupción, eso lo dejamos para las otras instancias, no es nuestra función buscar esto. Sí vemos que hubo contratos muy generosos, pero usted eso tendrá que averiguarlo en las instancias correspondientes, tanto en la parte de la construcción como en la parte financiera, porque hubo ahí algunos asuntos a plantear. O sea, ese era el estado que guardaba el aeropuerto en el momento que teníamos. Era un verdadero desastre. En mi prestigio les digo que estoy muy tranquilo y muy consciente de que tomamos la mejor decisión para el país al cancelar esa obra que era verdaderamente un elefante blanco.